Yo estoy seguro que como estas dos aportaciones que es el techo, la verdad las cosas, que el techo teníamos una gran necesidad, nos goteábamos por donde sea la verdad las cosas, hoy por hoy pues no hay una sola gotera, el apoyo de los 15 mil pesos mensuales pues era una situación que se está dando, se dejó de dar por cuestiones ajenas a nosotros, les agradecemos el apoyo, sin duda la aplicación de los recursos están bien cuidaditas, y siempre en la mira de darles el mejor servicio a nuestros asilados y como tú dices Lupita, la verdad las cosas, que si es una necesidad muy grande y que para allá vamos todos, entonces la comunidad de Nogales siempre ha volteado a ver al asilo, les pedimos que la sigan volteando a ver y les agradecemos a toda la comunidad y obviamente a ustedes por este gran apoyo.